Hola, ¿cómo está? Estoy bien, y bienvenidos a la restaurante de Fleming's. ¿Cuántas personas están contigo? Solamente yo. ¿Y qué quieres para comer? ¿Qué? Los entremeses. Los entremeses que nosotros tenemos son pan con mantequilla, una sopa de verduras, y también nosotros tenemos fruta. Yo quiero el pan con mantequilla, por favor. ¿Y qué quieres para beber? Yo quiero un limonido, por favor. Un limonido, un momento, por favor. Aquí está el pan y la limonada. ¿Y qué quieres para comer para la cena? Yo no sé para comer a la cena. ¿Qué tipos de comida te gusta? Yo me gusta la carne mucho, y me gusta sopa. Nosotros tenemos muchos diferentes tipos de carne y sopa. Nosotros tenemos pollo asado con una salsa de mole con espargos, y nosotros tenemos bistec con champiñones. Las sopas que nosotros tenemos son gazpacho y zanchocho colombiano. Yo quiero una salsa de colombiano con pollo, salmón, cebollas, papás, pero no ajo y rollo. Está bien, un momento. Aquí está tu sopa. La sopa está fría. Yo quiero la sopa nueva. Otras sopas a mi comer en otras restaurantes fueron más colores que esta sopa. Lo siento, señor. Un momento. ¿Dónde está mi sopa? Un momento, por favor, señor. Yo estoy hambre. Paciencia, por favor. Aquí está tu nueva sopa. ¿Te gusta la sopa? Me gusta la sopa. Me gusta pollo y salmón cuando la sopa está caliente. Muy bien. ¿Y lo siento para la sopa fría? Está bien. ¿Y quieres postre? Sí, yo quiero el pastel de chocolate. ¿Pastel de chocolate? Bien. Aquí está el pastel. El pastel está bien. Gracias. Y aquí está la cuenta. Gracias. Hasta luego.